Es una sensación de miedo que se siente cuando ves que tu pareja se está alejando. No sientes la seguridad de si realmente se está retirando, o si tus propias inseguridades están actuando en contra tuya. Peor aún, no sabe por qué, y mucho menos qué debes hacer al respecto. Así que presta atención a estas señales, pero no debes sacar ninguna conclusión. En otras palabras, en caso de duda, piensa en positivo. 1. Te está excluyendo. ¿No se abre tanto a ti como solía hacerlo? Actúa con más cautela, o no te presta tanta atención a ti, o tus necesidades. Tal vez simplemente sientes una distancia en el aire entre los dos que es difícil de entender. Este es un signo clásico de que se está alejando, y sí, es posible que esté perdiendo interés. 2. Tarda una eternidad en responderte. Tus mensajes de texto no reciben una respuesta inmediata, o sus respuestas llegan ocho horas después. No contesta el teléfono y, cuando dejas un mensaje, no responde tu llamada. La mayoría de las personas entran en pánico de inmediato cuando sucede esto, a menudo exageran. 3. El cariño y el amor que te brinda es inestable. Tal vez le gustas un minuto y al siguiente quiere que no molestes. Esto puede sentirse discordante. La consistencia es reconfortante, pero las personas no siempre son coherentes, y las rutinas pueden cambiar con las circunstancias. Esas circunstancias podrían estar relacionadas con el trabajo o problemas familiares, y estas no son necesariamente cosas de las que tu pareja querrá hablar. El comportamiento frío y caliente generalmente indica ambivalencia, y tú lo sabes, por lo que será imposible ignorar esa sensación molesta de que simplemente no sientes seguridad de sus sentimientos por ti. 4. Te cancela, mucho. De repente, tu pareja dice no tener tiempo para mantener los planes. Siempre es una excusa u otra, tiene que trabajar, tiene que ver a sus amistades, tiene que ir al gimnasio. Puede ser cualquier cosa, el punto es que sea lo que sea, te deja fuera de la lista de prioridades. 6. No responde tan a menudo como lo hacía antes. Pregunta, no inicia planes, o mensajes de texto como solía hacerlo. Te solía mandar mensajes de texto con cosas dulces, tal vez buenos días y buenas noches todos los días, pero ahora ya no. Los cambios en el comportamiento son difíciles de ignorar, y esta es una de las cosas que molesta. Así que cuando tu pareja se detiene, es preocupante. 7. Ya no tiene atenciones contigo. Si parece que no se enfoca en ti cuando hablas, no te responde mucho o no le interesa tanto lo que tienes que decir, podría estar alejándose porque no siente interés. Un hombre, o mujer que no quiere estar contigo, a menudo parecerá que simplemente no está presente porque mentalmente y emocionalmente no lo está. 8. No se esfuerza en hacer que las cosas sucedan. Si la relación se siente estancada, como si no hubiera más impulso, podría ser una señal de que se está alejando. Cuando mencionas el tema de dónde van las cosas, evita la pregunta o dice que no quiere hablar de ello. Puede sentir que tu pareja se está alejando, pero piénsalo, tal vez no se está alejando. Tal vez tú estás haciendo que se aleje. Puede que te parezca lo mismo, pero hay una diferencia. Haz clic ahora mismo al enlace de aquí abajo para ver detalles revelados, sobre cómo realmente recuperar a tu ex sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora y disfruta de esta única oportunidad. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias.